¿Cómo activar Zell en Regions Bank? Activar Zell en Regions Bank es bastante sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Inicia sesión, accede a tu cuenta de Regions Bank a través de Regions Online o la aplicación móvil de Regions. Busca la opción de Zell, una vez dentro de tu cuenta, busca la sección de Pagos o Enviar dinero. Dentro de esta sección, encontrarás la opción de Send Money with Zell. Selecciona tu cuenta, elige la cuenta de Regions que deseas vincular a Zell. Verifica tus datos, Regions te pedirá que confirmes tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono móvil de EU, asegúrate de que estén correctos. Código de verificación, recibirás un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. Introduce este código en el espacio indicado. Acepta los términos y condiciones, lee detenidamente los términos y condiciones de Zell y acepta. Una vez que hayas completado estos pasos, tu cuenta de Regions estará vinculada a Zell y podrás comenzar a enviar y recibir dinero de forma rápida y segura.